Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Mega Agro, tecnología para grandes resultados. AgroTrac, repuestos para máquinas agrícolas. AgroBolivia, recomendación segura. Greenfield, agricultura natural. Banco Los Andes Procredit. Plaxburg. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Anguirú y su producto cobre estable. Comenzamos. Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz, agropecuario, todos al lado, su país mucho mejor. Bienvenidos a Santa Cruz, agropecuario, nosotros felices de poder llegar nuevamente a todos sus hogares y a los lugares donde ustedes se encuentren. Iniciamos con el mejor programa de información agropecuaria de nuestro departamento. Comenzamos con Santa Cruz, agropecuario. Bienvenidos a Vidas 2016. En el siguiente musical queremos mostrarles todo lo que se vivió. En Vidas 2016 es un compendio de lo que pasaron estos dos días que cerraron con 20 millones de dólares en negocios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La presencia de las autoridades nos muestran el respaldo que tiene esta importante feria. Nosotros conversamos con algunos de ellos que visitaron los predios de Fundacruz. Queridos amigos, aquí en el evento Vidas, la feria agrícola más importante de Bolivia, con el presidente en ejercicio de Fundacruz y organizador de este evento, señor Danilo Patriota. Cada año viene mejorando, aumentando la cantidad de expositores y de gente y el personal viene prestigiando cada año mejor. Tenemos 275 muestras feriales, maquinarias, tratores, cosechadoras, fumigadoras, todo de última generación. Tenemos demostración de las máquinas trabajando, tenemos aquí las parcelas demostrativas de las variedades de soya, de maíz, de sorgo, de girasol, con todas las técnicas de siembra y cultivo. Tenemos ingenieros aquí especializados para transmitir las informaciones a todas las personas que vienen a visitar nuestra feria. El secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación siempre presente en estos eventos que transfieren tecnología para todos los productores. Siempre asistiendo a estos eventos que marcan el ritmo del sector agropecuario, que prácticamente es el sostén del departamento, pero además es el que provee esos alimentos esenciales para que consuman los bolivianos. Por lo tanto, nosotros como Gobernación siempre prestigiamos este tipo de eventos que ahora marca una situación especial. Sencillamente porque hay una crisis en el sector agropecuario y que estas palestras precisamente son para generar la posibilidad que el productor se nutra de ese avance tecnológico en la provisión de semilla, en el tema de maquinaria y equipo, en fin, todo aquello que es soporte para el sector productivo. Por lo tanto, creo fundamental que ahora esta treceava versión se la encara en una situación de coyuntura propicia para que el productor pueda generar esa posibilidad de asimilar todos estos avances tecnológicos y pueda ser más eficiente y pueda tener más rendimiento en su cultivo. Pero también en las puertas de una campaña de verano, pero con la adición de que esta campaña se presenta con una expectativa bien, bien interesante en función a que la ocurrencia de lluvia en forma semanal ha generado humedad en gran zona del departamento y se prevé que va a ser una buena campaña con una buena cosecha. Estamos con todo el equipo técnico del SENASAC viendo y haciendo seguimiento también los avances tecnológicos y también que todos los productos cumplan la normativa vigente para su comercialización y también para la recomendación técnica. Que nosotros, bueno, somos quienes realizamos la autorización de todo lo que son insumos agropecuarios y es a eso también que venimos a hacer seguimiento y venir a compartir también con todos los empresarios, las empresas importadoras y ver las nuevas innovaciones tecnológicas que están trayendo al mercado agropecuario de Bolivia. Siempre tratamos de estar de la mano con el sector privado, trabajando de manera conjunta. Creemos que el trabajo coordinado entre el sector público y el sector privado trae mejores resultados, donde el beneficio es para el productor y el beneficio también es para garantizar la seguridad alimentaria de todo el territorio nacional. Justamente siempre trabajando en pro de nuestros productores, del beneficiario final, para nosotros es el consumidor final de todos los productos que el SENASAC garantiza, desde la producción primaria, el registro de los insumos y para poder garantizar la canasta familiar de manera inocua a toda la población boliviana. Siempre este evento grande es que es muy importante para nosotros conocer nuevas variedades, temas de garazol, sorgo, maíz, soya, más que todo es importante que estamos entrando a una nueva campaña de época de cultivo, y también temas maquinaria, no sé, ahora vamos a comprar, por lo menos venimos a verlo, por lo más que todo a nosotros nos interesan las variedades, cada año se modifica, se puede implementar nuevas tecnologías, nuevas variedades. Como va yendo el tiempo, cambiándolas cada año los cambios climáticos, tenemos que buscar algunos productos que se adaptan a esos cambios que vienen, ya sea por mensal a agua o muy encharcamiento tal vez, demasiadas las secanos entonces, y eso tenemos que buscarnos, porque no podemos quedarnos en la casa nosotros mirando que nos lo traiga alguien. Tendrán nuestros problemas, dificultades con los cambios climáticos, tendrán nuestros problemas de economía, pero en algún momento Dios nos dará siempre recompensa, hay que seguir produciendo, hay que seguir animando adelante, hay que seguir cambiando las nuevas variedades de producción de la semilla, incluso estamos pidiendo al gobierno que se puedan soltar nuevos eventos, que se puedan adaptar como productores bolivianos de Santa Cruz, más que todo en Oriente Boliviano. Bienvenidos a Vidas 2016. Momento del primer corte comercial, recordarles que la revista Santa Cruz Agropecuario ya está en circulación, ahí en el medio de comunicación donde usted ve nuestro programa, estamos en la zona norte, en la zona este, en las valles, en la Chiquitanía, en el Chaco, en todos los medios de comunicación que difunde nuestro programa, ahí puede acercarse y buscar la revista Santa Cruz Agropecuario, con información actual, con tecnología y por supuesto transfiriendo conocimientos de las personas que nos ayudan a redactarla. Además, recordarles que está el Cruz Agro, la primera vez que nosotros nos animamos a lanzar el Cruz Agro y realmente ha tenido mucho éxito. Llénelo, envíenos una foto vía WhatsApp o al correo y nosotros contentos les entregaremos algunos premios de las casas comerciales que nos apoyan. Ya volvemos con más de Santa Cruz Agropecuario. Banco Visa presenta Datos del Tiempo Datos del Tiempo en Santa Cruz El Clima en San Julián Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Atlántica Agrícola referente en el desarrollo e investigación de nuevos productos para la agricultura en un amplio espectro de cultivos. En los últimos 10 años, Atlántica Agrícola ha continuado su expansión de forma global, teniendo actualmente una presencia en más de 60 países distribuidos a lo largo y ancho del globo. Toda la tecnología de Atlántica a disposición de los productores bolivianos. Contamos con productos de calidad desde el tratamiento de semillas hasta la cosecha, además de una red de distribuidores y técnicos que aportan experiencias y conocimientos. En Bolivia, Atlántica Agrícola es Greenfield. Con nuestro trabajo diario, apoyamos los cultivos, impulsamos productivas cosechas, propósitos de calidad desde el tratamiento de los productores bolivianos. Somos ejemplo de progreso y dedicación. Por muchos años, así fuimos. Y ahora, hemos evolucionado con nueva imagen, nuevo eslogan, innovando como siempre, con mayor tecnología. Porque cada día llegamos más lejos al servicio de los agricultores. Mega Agro. Tecnología para grandes resultados. Biogenesis Vagó es una compañía pionera en la elaboración de comercialización de productos veterinarios, destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogenesis Vagó, la evolución de la salud animal. AgroBolivia, empresa dedicada a la representación, importación y distribución de insumos agrícolas. Con amplia experiencia en el mercado, personal capacitado y conocedor del manejo de la agricultura. AgroBolivia, 15 años al servicio del productor, brindándole soluciones y comprometidos con el medio ambiente y la responsabilidad social. Programa SOIA. Proyecto de educación AgroSoyín. Limpieza las lomas de arena. Copa AgroBolivia. Porque crecemos junto a ustedes. Ahora estrenamos una nueva casa. AgroBolivia, recomendación segura. El camino a los robo 11 Artes. AgroBolivia. ¡Suscríbete al canal! Pues no se desespere más, la feria del descuento más importante del sector. Black Friday Agropecuario 2016 En este Black Friday 2016, usted encontrará los mayores descuentos del año, descuentos reales de las diferentes marcas de equipos y maquinarias agropecuarias. ¡Agéndelo! Este 25 y 26 de noviembre, en el Centro de Investigación Agrícola de la UCEBOL. Organizan Tacuaré Eventos y UCEBOL. Mayores informes 322-4198, 370-1759. Black Friday Agropecuario 2016 llega a Bolivia este 25 y 26 de noviembre. ¡No faltes! Continuamos con... Santa Cruz Agropecuario Bienvenidos a Vidas 2016 La empresa Agriconsit con los materiales de maíz estuvo presente en Vidas 2016 con un stand que realmente llamó la atención de muchos de los visitantes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿En qué consisten estos materiales que ustedes dan? La empresa ya hace 19 años que hace investigación y desarrollo en genética vegetal. Estamos enfocados en maíz y sorgo. Tenemos maíces de muy alto rendimiento, sorgos para silos, sorgos graníferos que estamos lanzando justamente para esta campaña de verano. Vamos a tener para invierno también. También actualmente nos encontramos exportando a siete países y licenciando a tres más. Y gracias a Dios estamos trabajando muy bien, enfocados mucho en el tema de estrés hídrico. Ahora cada vez tenemos más calor, las plantas, un grado más de temperatura para las plantas es muchísimo más que para los mamíferos. Entonces estamos trabajando muy duro en ese tema. Es importante destacar que detrás del nombre de Agriconsidro hay una cantidad de profesionales que, como ustedes decían, en investigación y desarrollo ellos no solo venden, sino también investigan, analizan nuestro suelo y nos brindan los mejores productos. Si nosotros tenemos una red de ensayos a nivel nacional, que cruzamos datos también con nuestra red internacional, todos los nuevos materiales y nuestros test los pasamos en Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador. Entonces tenemos un pool de materiales distribuidos a nivel latinoamericano. Y la atención post-venta, hablemos un poquito de eso. Cuando una persona adquiere algunas semillas de maíz, semillas de sorgo de Agriconsidro, recibe también el respaldo y el seguimiento de profesionales. Sí. Nosotros tenemos un equipo de post-venta muy calificado, todo el tiempo estamos actualizándonos. Estamos en el campo del agricultor, que nosotros sabemos, somos familia de agricultores, sabemos lo duro que es el trabajo en el campo. Entonces nos enfocamos también en el tema de la asistencia. Excelente. Bueno, Mauricio, entonces, invitar a los amigos a que visiten Agriconsidro, conozcan los productos y bueno, para que puedan también tener una cosecha que les dé un buen rendimiento, ¿no? Muchísimas gracias. Invitamos a todos los agricultores y productores que no han podido apersonarse a la feria. Está muy bonito y los esperamos en el estando. Gracias. 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 Bienvenidos a Vidas dos mil dieciséis. Agroinco presentó la sembradora de agrometal APX y ADX. Conversamos con el ingeniero Antonio Ugrinovic. Gracias. 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 Amigos, aquí en la Feria Vida, en una de las empresas con mayor trayectoria de nuestro pueblo. AgroInco, con el señor Antonio Urinovic. Nosotros estamos en el mercado con las sembradoras Agrometal hace más de 25 años, estamos muy bien posicionados en el mercado y bueno, mantenemos y Agrometal todos los años va sacando nuevas sembradoras y la última es la APX y ADX, son dos, que es una sembradora ya con un tanque de 5.000 litros y se pliegan las líneas de siembra directamente hacia el tanque, o sea que se puede transportar de un lado a otro porque tiene 3 metros 50 de ancho, pero esa es la novedad. Nosotros en Argentina somos la marca líder de 60 o 70 empresas sembradoras que hay, Agrometal tiene el 21% del mercado y realmente el productor, y creo que acá también lo es, el productor en Argentina es muy exigente y está permanentemente al tanto de lo que ocurre también fuera de lo que es nuestro país, tiene la posibilidad ya de ir a distintas exposiciones en el mundo, entonces viene con la exigencia de que la máquina en Argentina se equipe igual o parecida, entonces eso nos obliga a que estar permanentemente trabajando en desarrollo, no solamente de máquinas sino también de la tecnología a aplicar a los distintos modelos de nuestra sembradora. Para una buena cosecha hace falta una muy buena siembra, hoy Agrometal ha incorporado accesorios que verdaderamente le permiten prácticamente definir una muy buena siembra, asegurarse una muy buena siembra, después lógicamente también está el factor climático, pero hablando de la siembra en sí mismo y sobre todo en siembra directa, sin duda Agrometal hoy es la marca líder que está realmente marcando un camino en la historia de la siembra. Nosotros en Argentina le damos mucho valor a la posventa y yo creo que a eso apuntamos también aquí en Bolivia a través de nuestro distribuidor Agroinco, es una gente que tiene servicio posventa, tiene repuesto y es muy importante porque la posventa realmente lleva a nuevas ventas y yo creo que aquellos productores que todavía no se han decidido tienen que pasar por Agroinco, analizar las diferencias que hay entre la sembradora y decidirse por un Agrometal. bienvenidos a vidas dos mil dieciséis. AXA también estuvo presente en esta importante feria mostrando productos de excelente calidad y por supuesto innovando como todos los años. Agencia Enale tiene un portafolio muy grande de productos, están los mini tractores como tenemos en demostración, también herramientas de corte, tenemos desgrosadora, tenemos motosierra, tenemos cortapastos tipo carritos, tanto con motores eléctricos, motores a combustible, generadores de corriente desde los 800 volt amperes hasta los 440 kVA, tanto a diésel como a gasolina, dinamos sueltos, motores eléctricos, motores estacionarios, una gran gama de productos de potencia. Agencias generales se caracterizan por hacer seguimiento a diferentes áreas, tenemos tanto nuestros salones de venta en Santa Cruz en dos direcciones, La Cañoto y en la avenida avancer, en lo cual tenemos personal que sale a las industrias a vender, sale al campo, sale al municipio, tenemos sectorizado nuestras áreas de venta. También tenemos servicios de postventa, tenemos servicio técnico, tenemos nuestro repuesto para todas las máquinas que traemos, un total de 36 mil y tenemos repuesto. Lo que trajimos para el campo de demostración es nuestro mini tractor, el modelo Zero Trun, que tiene motor de 25 HP con un ancho de corte de 50 pulgadas con un total de 3 cuchillas. Ya, esta máquina es una máquina dinámica, fácil de manejar, ya que no tiene volantes, se maneja a través de palancas hidráulicas y que nos permite hacer giros 360 grados. Ya, eso nos facilita el trabajo, nos ahorra en estar yendo y viniendo de retro y hace el trabajo más rápido, es una potencia muy grande. Tenemos dos modelos, el que estamos viendo en este momento tiene una potencia de 25 HP con un motor de marca Kohler. También tenemos la versión con motor Honda, con un motor de 20 HP, ya con 48 pulgadas del ancho de corte. Estos mini tractores van dedicadas a áreas pequeñas y medianas, podemos hacer mantenimientos de campos deportivos, tanto de fútbol, golf, todo lo que sea, pastos, jardines, también en áreas de cultivos pequeños, lo que requiere de cortes de mantenimiento no muy extensos. Y bueno, la aplicación también va dedicada al hobby también, para el que quiera tener una máquina versátil en su casa. Bienvenidos a Vidas dos mil dieciséis. Santa Cruz Agropecuario está en las redes sociales, en el canal de YouTube, usted puede ver este programa y también los anteriores. Nosotros semana a semana subimos todos los programas de Santa Cruz Agropecuario para que ustedes puedan verlo desde la comunidad de su computadora, de repente en el celular. Además, también tenemos todas las producciones que realizamos recientemente, hemos subido todo lo que fue Bayer con su lanzamiento de Criptonex Pro, toda la producción que realizó Santa Cruz Agropecuario. Además, estamos en Facebook, somos más de diez mil, ahora llegaremos a los quince mil, esa es nuestra meta hasta fin de año. Y también estamos en Twitter y en Instagram. Búsquenos en las redes sociales, sea nuestro fan, síganos y entérese de toda la actualidad, la información y todo lo que ocurre en el sector agropecuario. Ya volvemos, segundo corte comercial. Banco Visa presenta Datos del Tiempo Datos del Tiempo en San Pedro Ya volvemos, go. Santa Cruz Agropecuario Biogenesis Vagó es una compañía pionera en la elaboración de comercialización de productos veterinarios, destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogenesis Vagó, la evolución de la salud animal. Agrobolivia, empresa dedicada a la representación, importación y distribución de insumos agrícolas. Agrobolivia, 15 años al servicio del productor, brindándole soluciones y comprometidos con el medio ambiente y la responsabilidad social. Programa Soya Proyecto de educación Agro Sollín Limpieza las lomas de arena Copa Agro Bolivia Porque crecemos junto a ustedes, ahora estrenamos una nueva casa. Agro Bolivia, recomendación segura Con nuestro trabajo diario Apoyamos los cultivos Impulsamos productivas cosechas Somos ejemplo de progreso y dedicación Por muchos años, así fuimos Y ahora, hemos evolucionado Con nueva imagen, nuevo eslogan Innovando como siempre, con mayor tecnología Porque cada día llegamos más lejos Al servicio de los agricultores Mega Agro Tecnología para grandes resultados Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Bienvenidos a Vidas 2016 Por supuesto, en Vidas 2016 No podía faltar la empresa Cormac Un mundo de soluciones Es su lema y realmente nosotros pudimos comprobarlo A continuación en el siguiente reportaje nuevas arcas ¿Qué piensas lo que quer Eh? ¿Qué piensas lo que quer Cormac A continuación en vuencia amigos, el asesor técnico comercial nos recibe aquí en Cormac, presente realmente con una estantería de maquinaria impresionante. Denis Tudela nos va a comentar un poquito. Cormac se vino con todo, Denis. Así es, como todos los años, nosotros siempre apoyando a todo lo que es el productor en la zona norte, en la zona este, participando en la mayor cantidad de ferias que podamos, acercarnos al productor, que es lo que siempre estamos buscando. Dentro de la gama de las empresas que representamos, estamos con grupos electrógenos de la línea Estemac, estamos con los camiones Scania, nosotros somos los representantes de Bolivia, estamos con la línea Eurolate, una línea de ordeño de primera línea del Brasil, tenemos también productos para los ruros arroceros, ganaderos, estamos con la línea Agrimec, una línea brasilera que ha salido bastante, que ha brindado muchas soluciones a todos los productores, traiendo también las líneas de sembradoras y más, son bus, que ellos nos están visitando constantemente desde la fábrica. Siempre Cormac, desde los inicios, contó con un departamento técnico que a su vez fue creciendo también como la empresa. Los técnicos que tenemos para todos los rubros se han especializado y damos solución lo más rápido posible. Nosotros también somos representantes de una línea argentina, TBEH, que se especializa solamente en lo que son implementos agroviales. Estoy hablando de palas de una sola lámina de varios tamaños para distintas capacidades de tractor, con lo que puedes dar soluciones definitivas al tema de los caminos, para los momentos de lluvia, temporales feos. También estamos contando con una nueva línea, Genovese, una línea argentina, con la que estamos trayendo rodillos agregadores. Con este equipo estamos teniendo bastante éxito. Nosotros estamos en el avancer entre cuarto y quinto anillo. Tenemos un letrero visible, estamos con el número de teléfono 3-41-11-11. Ombú básicamente está presente con una línea de chatas tolvas, que van desde 14 a 26 toneladas, tratando de cubrir todas las necesidades de los productores. También contamos con una línea para ganadería, compuesta de varios productos. De hecho, aquí en el stand tenemos un mixer de 6 metros cúbicos, totalmente disponible para aquellos que estén interesados. Más allá de eso, también tenemos una amplia línea que incluye tolvas para fertilizante y semilla, cabezales maiceros y girasoleros. Y una línea completa de pulverización con equipos de tres puntos hasta autopropulsados. Imasa tiene su trajetoria, viene para estar presente para el pequeño, el mediano y el gran agricultor. Hoy en día, el producto principal de Imasa son las multisembradoras como esa que tenemos acá. Que la gran ventaja que tiene, que es una sembradora que trabaja con todos los tipos de cultura. O sea, culturas para grano grueso o culturas para grano fino. Acá en Bolivia el caso va a servir la misma sembradora que va a sembrar trigo, arroz, avena, pastura, va a sembrar soja, maíz, sorgo. Es una gran ventaja principalmente de este equipo, la saga múltiple que está por acá. Música Música Bienvenidos a Vidas 2016. Davo AgroScience también estuvo presente y en las parcelas de Vidas 2016 con productos de excelente calidad para el agricultor. Música 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 Hoy en Vidas se hace de nuevo presente apoyando al evento. Hoy día nos encontramos en campo, solamente en campo y en la parte social a través de nuestra distribución. Lo que hacemos hoy es mostrar un poquito lo que significa dado en el portafolio muy fuerte que tiene de herbicidas, así como de insecticidas. Bueno, es muy importante seguir apoyando lo que es la transferencia de tecnología. De nuevo, nosotros tenemos aquí tres estaciones donde le mostramos a estudiantes, productores y todo quien se acerca al stand. En estas tres estaciones le mostramos un poquito el manejo que tenemos de nuevo en todo lo que es insecticidas y herbicidas sobre todo. Dentro de lo que es el portafolio de herbicidas, nosotros nos destacamos en lo que es pre-emergencia y post-emergencia. Tenemos muy buenos productos como el Spyder, como lo que es Gallant, Starane. Eso es dentro de lo que sería el portafolio de herbicidas. Todos los tres productos que te he mencionado son productos que están muy bien posicionados en el mercado, siguen creciendo en Market Share. La gente está muy conforme con los resultados que se brindan en campo. Entonces creo que es una muy buena opción y qué mejor que mostrarlos aquí en un evento como el de Vidas, dentro de lo que sería de nuevo herbicidas. Y si hablamos un poquito de insecticidas, tenemos insecticidas para maíz como Lexal, que es hoy por hoy el mejor producto y por excelencia el producto que más se está demandando. Y de ahí tenemos bastantes productos como Compass e Intrepid, que son destinados a soya. Cultivo de soya que es muy importante en el mercado y también estos productos vienen, desenvolviéndose de manera muy eficiente. Bueno, el mensaje para todo el agro es que sigan confiando en Dow. Confianza en Dow es parte del eslogan. Nosotros tenemos muchas herramientas que vamos a ir trayendo al país. Vamos a seguir transfiriendo tecnología de afuera hacia acá y vamos a seguir compartiendo con todos ustedes todo ese trabajo que de verdad nos interesa que lo puedan apreciar ustedes. Viene un nuevo insecticida que nosotros vamos a lanzar. De todas maneras, mucho no podemos decir. Sin embargo, estas novedades van a estar disponibles para el productor a partir del mes de noviembre y diciembre. El rubro agrícola es un rubro bastante complicado, bastante complejo. Este año ha sido finales del año pasado y este año ha sido un año muy difícil, muy complicado. Sin embargo, bueno, es como te digo, es un rubro complejo y la gran ventaja es que el agricultor sí es una persona bastante perseverante, con lo cual nosotros también apostamos a esa perseverancia y por eso estuvimos apoyando al rubro. Nosotros vamos a estar siempre apoyando al productor, apoyando la distribución. Entonces, que no se sientan solos, estamos todos en esto. Bienvenidos a Vidas 2016 Tracto Stock también estuvo presente mostrando los tractores Burney y también los implementos de Almeida. Cantidad de productores estuvieron ahí en su stand consultando acerca de las maquinarias y los implementos. Música Fantásticos tractores que están llegando por primera vez a Bolivia y a los Burney. Sí, sí, está llegando, está llegando ahora, ¿no? Ya hacemos la parcería que hicimos con el Zé Luis aquí, de Tracto Stock, también está con, creo que unos 60 días. Cuéntanos, ¿cuáles son las bondades, las ventajas que tiene un Burney? A ventaja que tiene el Burney es la motorización, que a gente trabaja con el motor MWM, el 229, ¿no? Es un motor que es muy conocido. La caja es fabricada por la Budney, la tración dianteera es de Quintra, que es de Zé F también, ¿no? Y aparte, es todo brasileño, no es eléctrónico, es un trator bastante mecánico, ¿no? Es muy simple de conserto, de acontecer una avaria. Repuesto y asistencia técnica, ¿vamos a tener en Bolivia? Sí, la Tracto Stock también va a tener las piezas de fabricación de la Budney y la parte de motorización, hoy en Bolivia, es encontrada en varios lugares aquí, aquí en Santa Cruz. Un trator sencillo, un trator que no es eléctrónico y un trator económico, definitivamente. Y yo creo que este trator va a dar mucho que hablar en Bolivia. Sí, a gente ya estaba conversando ahí, de hacer algunos trabajos en la cooperativa, unos trabajos de campo, cosas así para mostrar a la persona de Bolivia. Johan, ¿qué te parecieron estos tractores? De verdad, he encontrado un equipo excelente, lo aprobé, lo sentí muy suave, el volante, todo el cambio de caja. A pesar que es muy mecánico, no es nada electrónico, se siente que es un muy buen sistema la caja, toda la sincronización del cambio de caja, cambio de marcha, anda muy suave, bien, así también el hidrólico, la dirección. Para mí, yo digo, es un tractor excelente que necesitamos en nuestro campo. Excelente. ¿Qué te pareció el motor, Johan? El motor es un MVM, un motor muy bueno, es bien conocido, esa es lo que es la ventaja, es conocido, económico. Otra cosa, ahora estos motores MVM vienen ya con la bomba de cabezal, ya no es en línea, es el cilindro, que siempre se molestaba un poco, pero ahora ya con esta bomba inyectora es excelente el motor. Almeida, en Bolivia, ahora, para trabajar muy duro en los chacos bolivianos. Sí, para nosotros es un placer poder traer nuestros equipamientos para Bolivia. Yo fiquei sorpreso aquí en Santa Cruz de ver la potencia que tiene aquí. Mucho trabajo detrás de estos equipos, contémosle un poquito a nuestros amigos. Sí, y Almeida está, así, desenvolviendo toda técnica posible para que los productos fassan el mejor trabajo posible. Estos equipos realmente son muy duros y robustos a la hora de trabajar en campo, eso es importante. Sí, sí, eso es la nuestra preocupación, de tener un producto robusto que aguente el trabajo en el campo. Quiero que invite José Armando, como ingeniero, diseñador de todos estos equipos, yo quiero que invite a todos los productores bolivianos que vengan a Tracto Stock y puedan también disfrutar de estos implementos. Sí, sí, eso es muy importante que todos los productores que tuvieran la oportunidad, que vengan a conocer los productos que están aquí expuestos, que son de excelente calidad. Felicidades Guillermo, hermosos los implementos de Almeida. Es importante que todos nuestros amigos conozcan la voz del dueño de la empresa, que conozcan también de que Tracto Stock va a tener todos los repuestos y la asistencia técnica para los amigos en Bolivia. Con certeza, a Tracto Stock está haciendo un papel muy importante que es el desarrollo y con certeza también la asistencia técnica para la pós-venda, futuros problemas, ¿no? Y está atendiendo con satisfacción a todos los clientes. Excelente. Guillermo, ¿cuántos años tiene Almeida? Sabemos que tienen ingenieros con mucha experiencia. Sí, sí. Estamos en el mercado hace 20 años, ¿no? Y hace 4 años con implementos agrícolas. Y con certeza ahí contamos con un ingeniero de ponta, que ya trabajó hace mucho tiempo, 30 años, en las grandes empresas como Balder Marquesan. Adquire también los nuestros equipamientos, que son de buena calidad. Y con certeza no irá se arrepender. Y junto a Tracto Stock, vamos entrar con fuerza en Bolivia. Bienvenidos a Vidas 2016. Les invitamos al tercer y último corte comercial. Vea con atención todos los mensajes de cada una de las empresas. Ellos tienen tecnología para usted. Y a través de estos spots publicitarios quieren mostrarle todo lo que tienen para ofrecerle para mejorar la productividad en sus campos. Anótese los contactos que aparecen ahí para poder preguntar sobre los mejores productos e insumos de las casas comerciales. Ya volvemos con el último bloque de nuestro programa. Banco Visa presenta Datos del Tiempo Datos del Tiempo en Valle Grande Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Atlántica Agrícola referente en el desarrollo e investigación de nuevos productos para la agricultura en un amplio espectro de cultivos. En los últimos 10 años, Atlántica Agrícola ha continuado su expansión de forma global, teniendo actualmente una presencia en más de 60 países distribuidos a lo largo y ancho del globo. Toda la tecnología de Atlántica a disposición de los productores bolivianos. Contamos con productos de calidad desde el tratamiento de semillas hasta la cosecha, además de una red de distribuidores y técnicos que aportan experiencias y conocimientos. En Bolivia, Atlántica Agrícola, es Greenfield. Biogenesis Vagó es una compañía pionera en la elaboración de comercialización de productos veterinarios, destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogenesis Vagó, la evolución de la salud animal. Amigo productor, ¿se cansó de andar sin rumbo? ¿Le agobia la sequía? ¿Malos precios? ¿Falta de incentivo? Pues no se desespere más. La feria del descuento más importante del sector. Black Friday Agropecuario 2016. En este Black Friday 2016, usted encontrará los mayores descuentos del año, descuentos reales de las diferentes marcas de equipos y maquinarias agropecuarias, agéndelo, este 25 y 26 de noviembre, en el Centro de Investigación Agrícola de la UCEBOL. Organizan Tacuaré Eventos y UCEBOL. Mayores informes 322-4198, 370-1759. Black Friday Agropecuario 2016 llega a Bolivia este 25 y 26 de noviembre. No faltes. Angiru SRL, una nueva empresa en nuestro mercado, trae para todos ustedes... Cobre Estable. Con su nueva molécula de cobre, un bioestimulante que aumenta el crecimiento y desarrollo de sus cultivos. Con la última y más alta tecnología en el mundo, protegiendo naturalmente a la planta por su grado nutricional. Activa las defensas naturales de la planta. Por la tecnología en su síntesis, una vez seco, resiste lluvias intensas, manteniendo su acción protectora. Cobre Estable. Nutrición y protección para su cultivo. Rendimiento y calidad en su cosecha. Distribuye Angiru, Avenida 18 de Mayo, Centro Comercial, Plaza Norte, Oficina 37, teléfono 760-0038. Continuamos con... Santa Cruz Agropecuario Celebramos el Día Mundial del Huevo. Ahí en el Parque Urbano, la Asociación de Agricultores de Santa Cruz organizaron una pequeña feria para mostrar las capacidades nutricionales del huevo. La Asociación de Agricultores de Santa Cruz Estamos acá conjuntamente con los productores avícolas apoyándolos en la organización de este magnífico evento que lo venimos realizando cada año. Y el objetivo, usted lo ha dicho, es principalmente apoyar la promoción del consumo del huevo, principalmente dirigido a niños en edad escolar. Nosotros siempre hemos dicho y hemos mencionado que sería una estrategia importante el incorporar este valioso alimento al desayuno escolar. Así que aquí estamos presentes para impulsar esta situación. Estos últimos 10 años que venimos trabajando en la gobernación, hemos tratado de focalizar la inversión en temas productivos como el tema de luz, agua y camino, que es una de las cosas importantes que ha hecho nuestro gobernador y también el apoyo a los sectores productivos mediante la implementación de áreas como la nuestra en el tema sanitario para de alguna forma darle las condiciones a los sectores, a los productores para que puedan producir en buenas condiciones. Esta feria hace parte de los festejos del Día Mundial del Huevo, que ha sido el viernes pasado, instituido por la Comisión Internacional del Huevo y avalado por la FAO. Este día se celebra en todos los países del mundo, porque en todos los países del mundo tienen en el huevo el alimento más nutritivo y más barato, en todos los países. Entonces hacemos énfasis en esto, el día viernes hemos regalado 30 mil huevos en las rotondas del segundo anillo cocidos para ir acostumbrando a la población, que sí se puede cuando se quiere tener un alimento así, por ejemplo en el desayuno escolar debería estar el huevo, porque los segmentos que más se benefician con el huevo son los niños y la tercera edad, por varias cosas que tiene. Entonces vamos a festejar este día, hemos querido ampliar al domingo porque queremos que la familia participe, los niños, la mamá, el papá. Nosotros venimos de San Juan, San Juan es famoso para la producción de huevos, entonces para hacerla como publicidad queremos hacer algo, pero gracias a la gobernación, IJICA y ADA podemos juntar y podemos organizar estos grandes eventos. Entonces agradezco a todas las gentes relacionadas con estos eventos. Ha sido una oportunidad también para mostrar parte de la cultura japonesa, los cantos, los bailes. Para nosotros es importante porque solamente para vender los productos queremos también intercambiar las culturas y las comidas para hacer los bolivianos que entender que tenemos en la pequeña ciudad que vivimos con culturas japonesas. El CENASAC lanzó el 32 ciclo de vacunación contra la fiebre aptosa. Vamos a iniciar el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aptosa que se tiene planificado a iniciar el 24 de octubre al 8 de diciembre para la zona amazónica en todo el territorio nacional que comprende los departamentos de Pando, Santa Cruz, Beni, Norte de la Paz y el departamento de Cochabamba. Estimamos aproximadamente vacunar o inmunizar 6 millones de bovinos en el territorio nacional. Esto quiere decir que existe el compromiso por parte del sector productivo de nuestros hermanos productores ganaderos para poder mantener el estatus sanitario porque han visto que este estatus sanitario está dando resultados en el tema de la apertura de nuevos mercados para la exportación. Sobre la campaña de vacunación en el departamento de Santa Cruz ya específicamente, son 40 municipios que se van a vacunar. Estimamos asistir a casi 23 mil productores. Está previsto la vacunación de 3 millones 250 mil cabezas de ganado en todo el área de Santa Cruz. En recursos humanos se va a contar con la participación de más de 600 personas, entre profesionales, paratécnicos, vacunadores, fiscalizadores, y se van a movilizar más de 100 vehículos en esto. Entonces, lo cual hace que ratificamos cada vez más nuestro estatus sanitario de país libre con vacunación. Estamos ya prácticamente finalizando la elaboración de los planes de vacunación en los diferentes municipios. Estamos disponiendo cerca de 40 técnicos y una cantidad similar de vehículos para contribuir. Somos parte de esta estructura sanitaria y obviamente el gobierno departamental está asumiendo una buena parte de lo que significa esta campaña de vacunación. Además que obviamente tenemos personal durante todo el año para fortalecer esa estructura sanitaria a nivel departamental. Nosotros estamos cargados de información con todo lo que fue Vidas, también los eventos de las diferentes empresas y las informaciones que nos generan las instituciones. Con nosotros será hasta el siguiente fin de semana. Pasen un día bendecido junto a su familia. Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por Mega Agro, tecnología para grandes resultados. AgroTrac, repuestos para máquinas agrícolas. AgroBolivia, recomendación segura. Greenfield, agricultura natural. Banco Los Andes Procredit. Plaxburg. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Anguirú y su producto cobre estable. Santa Cruz Agropecuario. Santa Cruz Agropecuario. Santa Cruz Agropecuario. Donde nuestra gente trabalha con amor. Santa Cruz Agropecuario. Santa Cruz Agropecuario. Todos al lado. Su país mucho mejor. Santa Cruz. Santa Cruz. ¡Gracias!